Tus brazos siempre se abren cuando necesito un abrazo. Tu corazón sabe comprender cuando necesito una amiga. Tus ojos sensibles se endurecen cuando necesito una lección. Tu fuerza y tu amor me han dirigido por la vida y me han dado las alas que necesitaba para volar. Gracias por ser mi madre. Desde Canal 2 y Fiberway saludamos a todas las madres que forman parte de esta empresa y hacemos llegar nuestro saludo a todas las madres de Jucur.